Se trata de un censo canino y de gatos que busca generar un conocimiento de cuántos animales tiene la comuna y de esa manera realizar políticas públicas frente a este tema, pero con el conocimiento de cuántos animales se está hablando. Lo que vamos a hacer es evaluar la cantidad de animales por sectores, qué sector tiene más urgencia de ser tratado, se le va a empezar a dar prioridad y vamos a manejarlo en base a perros y gatos para poder desarrollar programas adecuados para cada área. Entonces eso es lo que buscamos con la muestra censal. Ahora, como bien señaló don Daniel, necesitamos la colaboración de toda la comunidad, pero se van a aplicar por viviendas, unas viviendas ya determinadas, ya no va a ser para toda la comunidad, sino que necesitamos que las personas de la zona a muestrar, que se les va a comunicar a través de la Junta de Vecinos, estén presentes, la mejor ayuda es que estén presentes el día del censo en su vivienda. Para eso se realizará una ficha que contenga información relevante para el muestreo y de acuerdo a la necesidad de la Casa Consistorial y el Departamento de Veterinaria, que quiere generar proyectos en el futuro. Vamos a consultar el número de mascotas que tengan, el sexo, el estado reproductivo, el estado sanitario, y la eventualidad de que hayan tenido que deshacerse o no anteriormente de alguna mascota, para también que eso nos lleve a una radiografía del comportamiento de los ciudadanos frente a esta problemática. ¿Los resultados de esta muestra censal están para cuándo? Yo creo que unos dos meses a partir de la fecha de realización. Se han hecho en forma espaciada en algunas comunas, pero sin considerar, por ejemplo, las zonas rurales. Por ejemplo, por dar un nombre, la Serena generó en la ciudad, pero no en los pueblos de... En cambio, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar tres tipos de muestras, que es para la ciudad, para la zona periférica de Calama y para los pueblos del interior. Desde el 29 de septiembre, durante todo el día, se realizará esta primera muestra censal Canini Felina, que tiene como propósito el tener este conocimiento, pero ¿cuáles van a ser las finalidades que la Casa Consistorial puede sacar de estos resultados? Nos complace anunciar esta primera muestra censal, cuyo objetivo tiene que ver con generar un levantamiento de la información, una información veraz, una información real, una información que necesitamos para tener, digamos, una visión clara respecto a lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es necesaria la muestra? Porque nosotros estamos haciendo esfuerzos día a día, buscando recursos para, digamos, focalizarlo en torno a la tenencia responsable. Pero como queremos focalizar esos recursos, necesitamos saber, necesitamos muestras, necesitamos claridad. Un censo que viene a profesionalizar el trabajo de la Municipalidad de Calama, que debe hacer para poder generar proyectos a la altura de la problemática que tiene la ciudad en esta materia hace ya varios años.